El caricaturista Eduardo del Río García falleció a los 83 años en Tepoztlán, Morelos. Eduardo del Río quizás con ese nombre ni en su casa lo conocían. En cambio, decir Río significa varias generaciones de mexicanos que se educaron o maleducaron con dos de las más emblemáticas historietas de este país, los supermachos y los agachados. Ríos nació el 20 de junio de 1934 en una de las ciudades más conservadoras del país, Zamora, Michoacán. Quedó en la orfandad de padre a los casi seis meses de edad. Por ello, su mamá viuda y con dos pequeños más se fue a la Ciudad de México a buscar nuevos horizontes. Formado en escuelas católicas, nunca estudió en una escuela pública. Terminó sus estudios de secundaria en el Seminario de los Salesianos y ahí concluyó su formación académica. Como la mayoría de los caricaturistas, fue un autodidacta en el mundo de los moneros. Sabemos que nunca la caricatura se ha tomado en serio y por ende nunca ha existido escuela alguna que prepare a quienes les interesa ser caricaturistas. Por tanto, no es raro que Ríos haya empezado garabateando cuadernos. Poco se habla de la influencia de su hermano Gustavo, quien hacía dibujo comercial y tiras cómicas para el amigo de la niñez, el periódico de los Salesianos e ilustraba para estos mismos. Poco tiempo después, Gustavo regresó al seminario deseando ser cura y Ríos heredó su chamba.